¡Venga, Isaac! ¡Venga, Isaac! ¡Venga, venga, vamos! No vayas a desarmar ahora las vallas. No vayas a desarmar ahora las vallas. ¡Venga, Isaac! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Venga, Isaac! ¡Venga, Isaac! ¡Venga, Isaac! ¡Venga, Isaac! ¡Venga, sube las manos! ¡Venga, sube las manos! ¡Vamos! ¡Eso, bien! ¡Eso, eso! ¡Bien ese offer! ¡Bien, bien! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Isaac! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡ Isaac! ¡Venga! ¡Isaac! ¡Ven por ahí! ¡Vamos! 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 ¡Ese! ¡Ven a lobo! ¡Eso! ¡Venga el upper con la mano de atrás! ¡El upper con la mano de atrás! ¡Por dentro! ¡Upper con la mano de atrás, Isaac! ¡Con la mano de atrás, el upper! ¡A la mano de atrás, el upper! ¡Ese! ¡Bien! ¡Venga! ¡Combínalo! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Venga, Isaac! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Vamos, Bestia! ¡Vamos, Bestia! ¡Vamos, Bestia! ¡Vamos, Bestia! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Garra el fallo! ¡Eso, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, Isaac! ¡Bien, bien, Isaac! ¡Bien! ¡Bien, bien, Isaac!